En las profundidades ocultas de Georgia yace la cueva de la cascada de Howard, un lugar de serenidad y peligro entrelazados. Accesible junto a una carretera, este refugio subterráneo es hogar de formaciones rocosas que caen como cascadas. Pero tras su entrada fácil y tranquilidad aparente, se esconde un pasado oscuro. Aquí, un trágico incidente en 1966 dejó a exploradores atrapados en un laberinto mortal de gas venenoso, desencadenando un rescate desesperado que cobró vidas. Entre murciélagos y arañas, la cueva guarda secretos que revelan tanto su belleza como su letalidad. Enterradas en la gruesa piedra caliza del estado de Georgia, hay al menos 513 cuevas que han sido excavadas en la roca por el agua subterránea ácida, que se ha estado filtrando a través de grietas y hendiduras en la piedra. Explorar algunos de estos es un desafío, como por ejemplo la cueva de Ellison, que tiene las dos caídas más profundas de los Estados Unidos, fantástica a 178 metros, e increíble a 134 metros. Otras cuevas, sin embargo, son mucho más fáciles, lo que las hace adecuadas para los espeleólogos novatos que quieren su primera experiencia bajo tierra. Una de las más populares y accesibles es la conocida como la cueva de la Cascada de Haorn. Parte de su popularidad se debe a lo fácil que es llegar a la entrada, que se encuentra justo al lado de una carretera. También hay una pequeña cascada sobre la entrada, pero no es de ahí de donde recibe su nombre como cabría esperar. Se llama la Cascada de Haorn porque las formaciones rocosas en su interior parecen estar cayendo en cascada por las paredes. Hoy en día, las puertas de hierro protegen parte de la cueva donde las paredes están cubiertas por el silabario Cherokee, que es un tipo de escritura inventada a principios del siglo XIX. Según sus creencias, las cuevas son una puerta de entrada al inframundo y se cree que la escritura describe a tres Cherokees que fueron asesinados o capturados allí. Este escrito también se remonta a la guerra civil americana. Las puertas se levantaron porque, a pesar de que la entrada es claustrofóbica, el resto de la cueva es bastante horizontal y fácil de navegar. Esto llevó a que la escritura quedara cubierta de grafitis, por lo que se construyó una puerta para protegerla. Sin embargo, a pesar de que no se puede llegar a esa parte de la cueva sin permiso, todavía hay un área enorme para explorar. Son 2.300 metros de pasajes. En la parte posterior del sistema hay una cámara conocida como la sala de esculturas de barro, donde la gente saca arcilla del suelo y construye esculturas para dejarlas allí. También está llena de murciélagos y cientos de arañas para aquellos que los encuentran más interesantes que aterradores. En su mayor parte, la cueva de la Cascada de Howard puede ser un gran lugar para visitar, pero no todo en la cueva es tan agradable. Una de las cámaras es conocida como la Sala del Desastre, porque el 16 de abril de 1966 sucedió algo terrible allí. El puesto 76 de Boy Scouts Explorer se formó unas semanas antes del 16 de abril de 1966 y ese sábado por la mañana se reunieron en Irlanda para dirigirse a Trenten, para lo que iba a ser su segunda salida. Habían dado un paseo en bicicleta juntos la semana anterior, pero esta vez era el momento de una verdadera aventura. Los nueve habían ido a cuevas antes, por lo que un viaje a la cueva de la Cascada de Howard sería un desafío perfecto para ellos. A las seis de la mañana se reunieron cerca de un centro comunitario donde esperaban su líder, Phil Howe, y su asistente Mike Moss. Phil era un espeleólogo experimentado y se aseguró de que los niños estuvieran vestidos con ropa de abrigo, tuvieran mucha comida y más agua de la que necesitarían. La noche anterior, uno de los niños incluso bromeó con su madre sobre cómo tenían suficiente agua para una semana, lo cual era bueno porque significaba que Phil se lo estaba tomando en serio. Eso y el hecho de que Phil conocía bien la cueva hizo que los niños y sus padres confiaran en que todo estaría bien. En algún momento entre las nueve y las nueve treinta, los niños se detuvieron en la carretera y se dirigieron a la cueva. Al ser primavera, la entrada estaba embarrada, pero podían ponerse de pie, encender sus lámparas de carburo, lavarse con el exceso de agua y explorar todo una vez que superaban la estrecha sección. En los años sesenta, las lámparas de carburo seguían siendo más populares que las eléctricas porque duraban más, eran mucho más baratas en ese momento y eran más duraderas. De hecho, funcionaron tan bien que algunos espeleólogos incluso resistieron hasta que se inventaron las lámparas LED muchos años después antes de volverse eléctricas. Alrededor de las doce treinta, llegaron a una de las pocas secciones verticales de la cueva no muy lejos de una salida, que era un pozo de doce metros a un lado de la sección conocida como la cueva grande. La caída era en forma de un bolsillo, lo que hacía fácil de escalar, por lo que Max se dirigió a una repisa en la parte inferior, mientras que Phil comenzó a ayudar a los niños a subir a una repisa a mitad de camino. Los chicos bajaron por el pozo hasta que solo quedaron cuatro en el afloramiento con Phil. El resto estaba a ras de suelo con Mac. Uno de los chicos comenzó a bajar cuando Mac vio lo que describió como una llama, como la cola de un jet que venía del suelo o de la pared de la cueva. A esto le siguió una bola de fuego explosiva que tiró a Mac y a los niños al suelo. En un instante, todas sus luces se apagaron y luego, durante 15 minutos en total oscuridad, Mac se arrastró hasta que vio la luz del día y luego una salida. Rápidamente encontró un teléfono y llamó a los servicios de emergencia. En poco tiempo, cientos de espeleólogos habían descendido desde el aire a la cueva. Cinco inmediatamente arrojaron sus cuerdas a la entrada y se dirigieron a rescatar a los exploradores atrapados. Lograron encontrar a seis de los niños y sacarlos, incluido uno que resultó gravemente herido. Parecía que su lámpara había provocado algún tipo de explosión y sufrió quemaduras graves. Una ambulancia llegó para llevarlo al hospital, donde fue tratado por quemaduras de tercer grado en las piernas y la cara. De vuelta dentro de la cueva, Phil todavía estaba en la cornisa a la que habían llegado justo antes de que ocurriera la explosión. Estaban a sólo seis metros del suelo de la cueva y a sólo 90 metros de la entrada, pero cada vez que Phil intentaba ir más lejos, se sentía débil cada vez que intentaba bajar. Mientras luchaba por encontrar una manera de salir de la cornisa, los espeleólogos volvieron a entrar para encontrar a los exploradores restantes, pero cuanto más se adentraban en la cueva, peor olía a gasolina. No tenían idea de cómo llegó allí o de donde venía, pero de cualquier manera, al final, el olor era demasiado. Los obligó a regresar y apenas llegaron a la boca de la cueva antes de desmayarse. Luego tuvieron que ser sacados de la cueva por otros rescatistas y fueron trasladados de urgencia al hospital. Horriblemente, sólo dos de ellos sobrevivieron. La parte más peligrosa no era en realidad el gas, fue que la explosión en la cueva había dejado una bolsa de monóxido de carbono entre la entrada y donde estaban atrapados los exploradores. Los rescatistas sólo tenían esperanzas que los exploradores hubieran quedado atrapados en alguna sección donde el aire estuviera bien. Alrededor de las 6.30 de la tarde, las luces se instalaron sobre la boca de la cueva a medida que se ponía el sol. Para entonces, el sargento Leroy Coxwell, especialista en protección contra incendios, había logrado contactar a los exploradores atrapados utilizando un aparato de respiración. Por suerte, seguían vivos, pero en el lado equivocado de una nube venenosa. Las luces tampoco le servían de nada al herói, todo lo que podía oír eran voces en la oscuridad total. Les gritó que se quedaran quietos y que no entraran en pánico y que vendrían en cualquier momento. Sin embargo, terminaría tardando cuatro horas en llegar a ellos. Finalmente, a las 10.30 de la noche, una vez que tenían nuevos tanques de aire, Leroy y algunos otros rescatistas atravesaron la oscuridad y se acercaron a los niños atrapados. Luego llegaron hasta ellos, les colocaron máscaras y los condujeron a través de los túneles oscuros. Una vez que llegaron a la boca de la cueva, uno de los rescatistas gritó a la multitud afuera que los tres niños restantes estaban bien, pero trágicamente Feu no estaba con ellos. Al final, los intentos de Feu de atravesar la nube de gas habían sido demasiado y perdió la vida a causa del monóxido de carbono. Después, el verdadero misterio fue que causó la explosión en primer lugar. En ese momento, se especuló que el gas podría haber sido causado por un hongo que crecía en la cueva. No fue hasta años más tarde, cuando se descubrió que un tanque roto en una gasolinera cercana había estado derramando gasolina en el suelo. El vapor de este gas se abrió paso a través de las grietas y hendiduras hasta la cueva de la cascada de Haorn y lo que ahora se conoce como la sala del desastre. Finalmente se encendió con la lámpara de carburo que usaron los exploradores. Mi nombre es José y te agradezco por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte para más contenido en el futuro. Gracias de nuevo y espero que nos veamos en el próximo video.